En respecto a su pregunta, muy buenos días a todos, es de que, como lo explicó mi abogada, no estaba cuando se llevó a cabo, que son dos faltas las que van, son dos delitos, pero en realidad lo criticaron como faltas. El señor claramente, y está al audio, desafortunadamente, siendo ya casi las 376, conté la última vez de páginas, quien tendrá el tiempo ahorita de empaparse totalmente, va cuando es nuevo el caso, él dice directamente ante el juez que no quiere hacer la paz, no quiere tener ningún acuerdo de paz conmigo. Lo dice claramente, como lo explicó mi abogada, respectivamente con esa mujer. Entonces, el señor está dispuesto a seguir con las agresiones y la violencia que tiene, y eso, ¿quién no quiere paz? Si el señor se hubiera presentado desde las primeras citaciones a resolver, ya hubiera mostrado que tiene el interés de resolverlo de una forma pacífica, con un acuerdo, como dice usted, para los dos, porque obviamente sería obvio que él quiere la paz. Pero con las denuncias falsas que han tenido, y ante un juez aquí mismo, pudimos probar los falsos testimonios, les dimos la oportunidad de paz. A la señora se le dio, ahí el documento existe, y lo tengo ahí, yo no sé si usted lo tiene en la mano, ya podemos mostrar que ya estuvo y la señora no cumplió, o sea, hay incluso esa parte de su obediencia, la cual yo podría haber puesto en la denuncia. Y no he querido, yo quiero que esto se resuelva, pero que se resuelva humanamente, con él consciente del daño que ha causado, y con él consciente de querer resolver esta situación. Entonces, en el audio, básicamente, no sé si está en el, porque no recuerdo, después de tantas páginas, que es el 9 de marzo, él declaró ante el juez que no quiere llegar a un acuerdo de paz. Gracias.